Hola soy Durley de donde los paisas hoy traigo para ustedes una receta fácil de preparar muy rápida arroz con pollo les voy a mostrar el paso a paso les voy a enseñar cómo hacer arroz en olla a presión eléctrica súper sencillo solamente se tomó 12 minutos ya les muestro enseguida todo el paso a paso de lo que vamos a hacer los ingredientes que vamos a usar el día de hoy para esta receta son cebolla en julianas pimentón amarillo y rojo en julianas también pueden usar pimentón verde o naranja como quieran estoy usando arroz de grano largo salsa de tomate ajos sal color triguisar compre vegetales mixtos me parece que es la forma más fácil ya vienen mezclados zanahoria alberja mazorquita me encanta con mazorca vienen habichuelas ok esta me parece muy buena muy completa tenemos por supuesto pollo tenemos pechuga de pollo y tenemos contramurlo de pollo también adicional tenemos cebolla de rama larga enseguida les explico para qué es esta cebolla vamos a empezar a cocinar el pollo el agua de cubrir lo suficiente las pechugas y los contramurros tengo aproximadamente un litro de agua en esta olla vamos a agregar sal el color me gusta que el pollo que vamos a usar para este arroz quede con colorcito triguisar que le da muy buen sabor y vamos a usar una cebollita una rama de cebolla larga y una cabeza de ajo ahora ponemos a cocinar en esta olla que es una olla a presión por 20 minutos aproximadamente vamos a preparar el arroz en la olla a presión eléctrica vamos a apretar el botón de sauté saltear para sofreír la cebolla con el ajo entonces voy a agregar dos cucharaditas de aceite dos cabecitas de ajo y voy a usar un cuartico de cebolla de la que ya teníamos picada en julianas vamos a esperar que esto se caliente bien que se sofría bien un poco esta cebolla con el ajo para que empiecen a soltar un buen aroma y un buen sabor voy a agregar un poquito más de color para que este arroz quede con un color bien bien bonito antes de tapar la olla voy a agregar una ramita de cebolla verde me gusta para que le dé un buen sabor bueno ahora ya tengo nuestro arroz en proceso de cocción a mí me gusta hacer cocinar el arroz con las verduras entonces estoy agregando las verduras van a quedar con muy buen sabor porque va a ser donde se cocinó el pollo se va a quedar muy muy rico y así nos evitamos un proceso más y todo queda cocinadito listo ahora vamos a tapar les voy a mostrar ya que cerramos la olla nos aseguramos de que la válvula quede cerrada ya pasaron 12 minutos nuestro arroz está listo vamos a mover la válvula para que salga el aire para que salga la presión bueno los veo un ratico voy a sacar la presión de la olla con los vegetales vamos a mirar bueno esto está listo ya vamos a proceder enseguida a mezclar el arroz con el pollo que ya está cocinada vamos a sofreír en este momento la cebolla y los pimentones acá acabo de agregar dos cucharadas de aceite del aceite que ustedes prefieran esto lo vamos a dejar sofriendo por aproximadamente tres minutos y vamos a agregar también los vegetales los pimentones acuérdense que pueden ser de color que ustedes quieran lo único es que para que le dé buen sabor y buen color al arroz con pollo vamos a agregar un poco de sal y voy a agregar dos cabecitas de ajo picadas ok agregamos el ajo picado y vamos a agregar una cucharadita de sal recuerden que ya hemos usado sal anteriormente entonces no queremos que el arroz con pollo vaya a quedar muy muy salado pero esto solamente para que los vegetales cojan un saborcito bien rico los vamos a dejar sofreiendo por unos tres minuticos como les dije anteriormente y enseguida les muestro el otro paso pasados tres minutos que ya se han sofrido los pimentones y la cebolla el ajo también voy a agregar el pollo el pollo ya lo tengo desmechado o desmenuzado ay de todo un poquito pasados los tres minutos de sofreír los vegetales me gusta agregar el pollo el pollo ya está desmenuzado tengo pedazos más pequeños, pedazos más grandes acuérdense que estamos haciendo arroz con pollo entonces la idea es que esto quede bien bien rico ok, mezclamos bien todo la idea es que el pollo coja mejor sabor con estos vegetales obviamente ya le habíamos agregado muchas cositas ricas para que el pollo cogiera buen sabor pero al estar sofriéndose con estos vegetales queda mejor todavía y enseguida vamos a agregar el arroz para que todo quede listo bueno, recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como DondeLosPaisas ahora tenemos nuestro nuevo website en www.dondelospaisas.com ahí nos puedes encontrar para ver nuestro menú, para catering en futuros eventos que tengas y con mucho gusto te podemos ayudar no les quiero explicar este proceso, a mi me gusta hacer este paso cojo un poquito, aquí hay media tacita cojo media taza de caldo donde cocine el pollo lo voy a mezclar con la salsa de tomate y se lo vamos a agregar a esta preparación del pollo mezclamos bien esto para que se diluya más fácil y pueda abarcar toda la preparación mezclamos muy bien que todo esta mezcla del caldo de pollo con la salsa de tomate se integre dejamos que se cocine por un minutico no más tenemos las dos pechugas de pollo desmechadas con los pimentones y la cebolla en este sofrito este es el arroz miren como que ve lindo, miren el color miren los vegetales como se ve lindo ahora lo voy a agregar y procedemos a revolver que todo quede bien bien mezcladito yo creo que lo tenemos que hacer por partecitas para que no no quede muy muy junto todo, solamente el arroz o solamente todo el pollo miren que esta bien no esta muy seco no esta muy mojado como falta mas arrocito miren que lindo el color mezclamos muy bien y ya nuestro arroz con pollo esta listo esto esta delicioso esta mejor dicho para onditas que uno quiera cocinar algo asi rapidito que no tenga mucho mucho proceso miren que las verduras y el arroz lo cocinamos juntos listo ya nuestro arroz esta listo asi queda el arroz con pollo al principio yo cociné tambien dos contramurlos que me gusta a mi hacer este contramurlo no les mostre el proceso pero solamente lo sofreí en un poquito de aceite y me gusta agregarlo al plato como por presentacion porque el plato quede con mas pollo quede mejor acompañado y le coloque obviamente un aguacate queda perfecto para esta ocasión espero que les haya gustado esta deliciosa receta muy rapida muy facil de preparar especial para toda ocasión para compartir con la familia con los amigos si les gusto esta receta por favor dale like suscríbete por favor en el canal para que puedas ver mas videos por favor comparte con tus amigos tambien y si tienes comentarios si tienes sugerencias por favor escríbenos si tienes sugerencias de platos que quieras que preparemos tambien por favor ya sigue la mejor parte me voy a disfrutar este delicioso arroz con pollo gracias 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 gracias